¿Cuál es su lectura acerca del caso Fabiola Llanes? Si lo traemos a la provincia, no solamente por la ex ministra Yeren Massina, sino por la concejala, estamos hablando de Paulina Calderón, quien en su momento era la mano derecha en el Ministerio de la Mujer. Y la verdad que muy preocupado, porque el funcionario público, cuando hace aseveraciones y ratifica dichos, tiene que hacerse cargo. Yo he leído declaraciones de la concejala que dice que, bueno, ni ella ni la ex ministra de la Mujer estaban al tanto de los golpes que le propiciaba el expresidente a la ex primera dama y, bueno, todo lo que fue sometida a primera fase, no se sabe, todavía no está comprobado, pero todo indica que eso pasó. Incluso después de decir eso la concejal, que no sabía ni ella ni la ex ministra de la Mujer de estos hechos, la misma ex primera dama ratifica que puso en conocimiento a la ex ministra de la Mujer en su momento. O sea que esto ya estamos, digamos, en un delito que podría ser encubrimiento o incumplimiento de buen funcionario público. Entonces, la verdad que es muy grave. Y bueno, y la concejala entiendo, yo no me inmiscuyo en cuestiones de temas legislativos y demás, pero entendería que debería dar una explicación o, bueno, retirarse un tiempo hasta que se aclare la situación. Bueno, eso lo verán, digamos, en el cuerpo deliberativo. Pero es muy grave, es muy grave encubrir este tipo de acciones y de hechos cuando en realidad se han enarbolado también estas banderas falsamente, claramente por un expresidente. ¿No?